¡Suscríbete al canal! De fet, tornem a fer la intentona per demà aconseguir de totes i per fi l'ascens al Puigmal. És l'objectiu número 1 d'aquesta situació. Exacte, exacte. Que el tiempo no sea favorable, esperem demà, que no pluja, que no pluja, que no sé, la possible neu... Que faci bon temps. Que faci bon temps, sisplau. Als 1930 metres. No està mal, fem frontera amb França, la pujarem per la cara sud. L'ascens no és gaire tècnic, no és gaire complicat, però... Esperem que no hi hagi molta neu, no? No, això espereu que no. És la segona vegada que intentem fer aquest pic. Ara no tenim cap restricció de pàrquing. I la nostra idea és dormir allà al pàrquing de Fontalba. Correcte. I sortir demà vent d'hora, vent d'hora, vent d'hora a l'ascens. Per fer així, voltant de les 11. I estar a la furgo, de cara a la 1, 2 de la tarda. Màxim, màximíssim. Sí, molt tira. Ha sortit molt enfocats, dius? Sí, no sé. Ara sí, crec. Hace más frío que robando pingüines, no? Sí, 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 sí. Estamos a un grado o así. Son las cinco y media de la tarde. Así que yo creo que esta noche bajaremos de los cinco, seguro que sí. Sí, seguramente. Mira, se'ns ha subido a mencis. Bueno, que igual nos encontramos a algún Isat por aquí. Algún Isat. Eso no es un cuerno de orco. Es un Isat del Pirineu. Bueno, ens abrigarem. Sfrecciamos en Rajasthan. Sfrecciamos en Rajasthan. Sfrecciamos en Rajasthan. Sfrecciamos en Rajasthan. Bueno compañero, salud por el Puigmal y por nuestra amistad, es lo más importante. Pues mañana, si tenemos que subir con un poco de vent y de neve, ya te digo, no es tanto, ¿eh? De subir, camí, camí, camí y después bajar. Sí, miquen, raya es que no iba esta noche y nos trabamos el camino, pero bueno, ya... Pero si no vamos esta noche, no creo que sea. Comencem cap a las 7, 7 y media, 8. Venga. 10 a 5. Yo sé a las... Yo a las 7, si estamos... 7, 7 y media. Cafelillo a las barritas. Aniré a pixar. Dormiré esta noche, chaval. Como un Pepe, como dijo el Manel Vidal. Estamos a menos 5 grados y ahí va mear. Porque si vas a pixar... Unos deliciosos noodles con sabor a nada. ¡Joder! ¡Joder! Es una gente como entrar y hacer vidis y llega allo o verse de... Has surtit sobre la gespa acompanyado. ¡Hola! ¡Qué esa man! ¡Hostia tú! Pauuu! Nian, yam, 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 yam. La penetración en el costado derecho del equipo de Xavi Hernández... Llega el desmarque. Atención ahí. Todo salió, le accionó bien balde, al suelo. Cerco de fuego, saque de banda. Me ha visto el banderín. Bueno, nos acabamos de levantar. Me ha pegado una buena nevada esta noche. Haremos un café y dependiendo de cómo cambie el tiempo, haremos una cosa u otra. ¿Qué es la que es tan nuevo, tío? Pues no lo sé, tío, pero flipa. La enfermedad que hay aquí de alta, ¿no? Yo no la esperaba tan d'hora. Si me quedas más tarde... ¿Qué dice la previsión? La previsión pinta que aquí nadie dice que nieva, tío. Y ahora mismo... Eso pasa que mientras las 8 del matí, eso no se acheca. Y joder, qué mal, tío. Esperaremos a hacer el cafetó y ya queda chica una mica el día. Vamos a dar media vuelta, ¿no? Sí, fin. Nos hemos encontrado con un tío que es mí, ¿no? Está aquí de hecho y va a hacer también el cafetó, pero no lo ve claro y será media vuelta. Y es verdad que no se ve nada, de llueve, hace nieve... El camino estará bien señalizado. El camino estará... que no se ve bien. Hay goira. Vamos a reconducir la ruta y ahora veremos... Ahora veremos dónde vamos. El que ya para allá va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!